saludos prueba de grabación a 108060 con el honor view 20 no sé si a esta velocidad de grabación tendrá estabilizador o no pero veo peor estabilización que cuando grabé a 30 fotogramas vamos a panear un poco comentaros que en el apartado comunidad tenéis abierto un post donde podéis comentar absolutamente todo lo que queráis sobre este terminal podemos activar flash podemos pausar tomar fotografía y para la grabación vamos a pausar vamos a hacer prueba de autoenfoque bastante bien muy bien vamos a probarlo caminando por el día no creo que tenga dificultad eso lo veremos ya más por la noche y bueno pues sí bastante buen autoenfoque lo que creo que no habrá será estabilización que estaría bien que lo tuviese porque cada vez se graba más a esta velocidad y valdría la pena vamos a pausar otra vez de acuerdo fijaos en esa antena que hay allá a lo lejos y vamos a hacer zoom tenemos aquí una especie de tenemos aquí una opción de que nos permite hacer por 2 por 1 y pinzando pues nos permite sacar otra barra que nos permite ajustar mejor el zoom nos da una opción de hasta 9,9 y ahí tenéis la antena que os comentaba con las placas solares y ese sería el zoom máximo vamos a descender y más o menos os hacéis idea de la distancia que tenemos bueno pues vamos a caminar un poco más y vamos a pasar ya a grabar por la noche a ver qué tal prueba de grabación por la noche con el honor view 20 a 1080-60 no hay estabilización por lo que he podido ver vamos a caminar un poco por aquí podemos pausar tomar fotografía y parar la grabación y vamos a meternos ahora un poco por la zona donde está más oscuro y así voy a activar lo que es el flash a ver qué os parece vamos a hacer pausa de acuerdo vamos a encender el flash vamos a darle aquí y la verdad que se nota un poquito un poquitín de asistro piezo cómo funciona la iluminación vamos a ver si así de se nota y vamos a caminar un poco por aquí y vamos a hacer pausa y vamos a hacer prueba de auto enfoque de acuerdo pues vamos a probar a ver he quitado el flash porque así quiero complicárselo un poco más vamos a ver aquí si se ve un poco mejor de acuerdo bastante bien y de acuerdo ya veis que hay bastante distorsión bueno pues no olvidéis que en el apartado comunidad tenéis un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre este terminal paneamos no hay estabilización y no olvidéis darle me gusta si os ha gustado el vídeo compartirlo con nuestros amigos y redes sociales y cuando suscribáis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones un saludo